¿Por qué no hay directo y exacto? Yo he conversado con el congresista, yo también me uní con la amistad, antes de que él fuera congresista, muchas veces nos hemos reunido, y no creo que esté en su ánimo el de malinformar a la gente, yo creo, estoy seguro de que personas mismas del hospital ya han llevado una información errónea, capaz el error de él ha sido publicarlo en sus páginas antes de haber hecho el cruce de información, pero yo espero que en algún momento él nos llame, o invitarlo inclusive al mismo hospital para poder indicarle lo que se ha puesto a usted. ¿Después de sus declaraciones usted ha podido conversar con el congresista, segura? Bueno, yo lo he llamado, en ocupaciones capaz no he podido responder, le he enviado un mensaje para decirle también, en cuanto tenga un discóndulo de tiempo para conversar y explicarle lo que a él le han mal y formado. ¿O ha querido sacar provecho de la crisis que vive el hospital para ser protagonismo político? No, hay una crisis en el sector salud, pero como nos hemos explicado, y capaz puede sonar a mal, pero en Nazca no tenemos muchos problemas en cuanto a lo que es abastecimiento de medicamentos, en cuanto a la atención al público ha cambiado totalmente, y por eso es simple y les digo, los invito y ustedes vayan en el momento, ustedes consideren pertinentes... ¿Quiere decir que ahora ya no se le puede decir el hospital de la muerte? No, hemos cambiado, yo creo que también ese adjetivo era muy fuerte para el hospital, hubieron hecho dos casos muy fuertes, pero esa persona ha sido sancionada drásticamente, a uno se le ha destituido y al otro se le ha sancionado con un año con suspensión de... sin goce de haber que ha sido ratificado por el Tribunal de Servir, o sea, si se cometen errores, también se tiene que sancionar a la gente del hospital, y en eso no vamos a parar. ¿Exageró el congresista con esta información? Por eso yo quiero pensar que le han dado una mala información y yo la he publicado, y esto ha generado muchas reacciones, porque en la página de Facebook creo que hay como 200 comentarios, muchos a favor o en contra, que de alguna manera desdibujan el trabajo que se viene haciendo. ¿Y ahora considera usted que se debe recoger informaciones de la misma fuente? Yo creo que el congresista debió llamarnos, ¿no? ¿Sin experiencia jugó en contra? O en todo caso, la gente de confianza debió haber ido al hospital para corroborar la información y después ya hiciese esa carta. ¿Doctor, su inexperiencia cree que jugó en contra? Porque es la primera vez que tiene un cargo esta en la tribuna. Bueno, creo que todos empezamos siempre por primera vez en la tribuna. No, yo creo que ha sido gente del mismo hospital, ¿no? Gente del hospital que algunos no están... Desde el hecho hemos sancionado nosotros ya cuatro médicos y tres personas administrativas... Pero algo está fallando en todo caso entre los funcionarios porque tiene que salir una mala información. Pero es que no es, como les he mencionado, las cifras por ningún lado concuerran, ¿no? El congresista habla de 700.000 soles que ya hemos devuelto y no se ha devuelto ni un sol. No se ha devuelto ni un sol. También él habla de que... Bueno, no lo dice... Es una mentira. Nadie habla de que el dinero que iba a ser destinado para contratación de médicos y de personal asistencial como que se ha devuelto, ¿no? Y falso, falso. Porque les ha demostrado que tenemos nosotros los médicos completos sin consultorio y sin emergencia. De tal manera que quejas en cuanto a la atención del público son mínimas. A ver en el hospital, en Ascan, ¿no? Entonces, por ahí como que no concuerda la información que le han hecho llegar. ¿Y aún así, doctor, no ha rectificado el congresista en su cuenta de Facebook esa información? No, es que todavía no hemos tenido la oportunidad de comunicarnos, ¿no? Yo estoy seguro que una vez... Doctor, ¿usted no se pronunciaba a través de la misma cuenta? Justamente, no. Lo pensábamos hacer, pero eso iba a generar otra vez otra serie de comentarios. Doctor, ¿cada qué tiempo se reúne usted con el personal del hospital para informar de cuánto se avanza, qué logros, qué dificultades? Nosotros tenemos reuniones frecuentes con todos los jefes de servicio. No solamente la parte de asistencia, sino también la parte administrativa. De tal manera que todo cambio que se viene haciendo en Ascan, todo lo conocen los jefes. Y para lo que ocurra todos estos cambios es una cuestión articulada. No puede ser un trabajo aislado de administración cuando la parte asistencia... Porque entonces algunos de los trabajadores están desinformados.